Música Hola a todos aquí YogaLanmonX trayéndoles este nuevo video, el cual es un video algo fuera de lo común, el cual como pudieron darse cuenta por el título del video, es un análisis de Digimon Universe, la séptima temporada de la franquicia de Digimon, hablaré de lo que va hasta ahora, y para poder hacer esto de la mejor forma he invitado a un amigo a que me acompañe en este video, me refiero a mi amigo Estación Digital. Hola amigos les habla Leo ED de Estación Digital, y en esta oportunidad voy a participar en el video de GalanmonX, hablando de Digimon Universe. Pero cabe aclarar que él no usa locuendo en su canal, pero por cuestiones que se nos ocurrió en esta ocasión, para simplificarnos más las cosas si usará locuendo, así que sin nada más que decir comencemos. Hola Galanmon comencemos con esto, ¿qué piensas de esta nueva temporada hasta el momento? Bueno pues la verdad siendo sincero desde el momento en que se anunció, que habría nueva temporada me pareció genial, y tenía grandes expectativas, por lo que en algunas cosas si se han llenado las mismas, pero no sabía que pensar en un inicio, pues era raro no ver Digimons, sino más bien Admon. Comparto tu opinión, me llené de muchas expectativas al inicio, pero luego cuando vi Admon, pensé como muchos, que estaban arriesgándose demasiado, cosa que podría perjudicar a la franquicia. En eso tienes razón. Pero luego viendo el resultado, puedo decir que supieron innovar, aunque lastimosamente, este nuevo concepto de Admon no es bien recibido por parte de todos. Ahora, quizá lo único que aún no me agrada, es la incertidumbre de saber si aparecerán o no los Digimon en esta temporada, o todo lo que veremos será nuevo, creo que muchos quisiéramos ver a algunos Digimon clásicos en un mes, pero cada vez parece menos posible, ya que van más de 26 episodios y no han aparecido. Pero hablemos de la trama y personajes. ¿Qué opinas? Pues en cuestión de personajes creo que el desarrollo de algunos ha sido mayor que el de otros, y que se han dejado de lado en varias ocasiones a personajes que se pueden explotar aún más, porque el que más desarrollo ha tenido es obviamente es Haru, ya que ha pasado de ser un llorón incompetente, a ser un líder, pero en cambio pienso que por ejemplo el personaje de Astra no ha mejorado ni empeorado en Mada, en otras palabras, se estancó. ¿Y qué opinas, según tú, cuál es el personaje con mayor evolución en esta temporada? Como dices, Haru es el que más se desarrolló, aunque al inicio me pareció un poco brusco, lo han sabido nivelar y pues ha demostrado tener un valor escondido, que demuestra cuando sus seres queridos están en problemas, y con respecto a Astra, tiene una historia interesante, podrían explotarla más pero no evolucionan a la Ply Driver. Pero te diré que en parte se justifica, ya que es un niño de 11 años, tiene sus ratos de seriedad pero luego se le olvida y regresa a ser, prácticamente un bebé, además yo creo que Eri es la que personaje con menos desarrollo, a pesar de tener un buen diseño y que es muy querida por el público, Siento que la hacen ver como una niña que vive en las nubes, aunque así son las niñas de ahora XD. Jaja en eso tienes razón, pero recuerda que anteriormente han existido protagonistas, que también son incluso menores de esa edad. Sí, pero las generaciones cambian, Takeru era un llorón y cambió tras la muerte de su Digimon, y eso que tenía 7 años, sus padres estaban separados, en cambio Astra es un milenial, además es un actuber lo que es una parodia de youtuber, su comportamiento me parece acorde a su generación. Bueno en eso tienes varios puntos a favor, no es lo mismo hablar de diferentes generaciones. Sí, los niños de ahora son distintos a los de antes XD, y pues el que también me parece que tiene un desarrollo interesante es Rey, ha tenido que calgar con su crianza y la de su hermano él solo, su historia es demasiado irreal, pero si fuera cierta, es obvio que eso te hace madurar. Yo creo que ahora es cuando lo van a explotar, con todo eso de la Deep West. Sí, ahora que se sabe que Hajime no estaría en su forma física, me pareció un gran golpe para Rey, y esto lo va a sumergir en una obsesión por rayar a su hermano, lo que hará que se separe más del grupo, pero tarde o temprano necesitará de sus compañeros. Sí, eso hasta a mí me haría reflexionar mucho, cuando dijeron esto fue sumamente impactante, me quedé en shock, ¿crees que Yujin reemplace a Rey en estos momentos? Posiblemente, yo presiento que habrá una disputa entre Yujin y Rey, ya que si Yujin está siendo controlado, él tiene un lado oscuro y Rey será quien se dé cuenta de eso. Pues en eso quiero diferir, pues no pienso que ninguno de los dos, intenté arrebatarle el puesto al otro, y aunque eso que dices puede que sea cierto, creo que Rey se dará cuenta un poco tarde. No arrebatarle el puesto, sino que uno será controlado, incluso el mismo Rey puede ser amenazado por Leviathan, ya que le puede decir que si destruye al resto de Ackley, Drivers le regresará a su hermano, en fin, son solo suposiciones, pero sabemos que Yujin esconde algo. Ya que estamos en eso de suponer, ¿te imaginas si Jaime es el que posee en algunas ocasiones a Yujin? Sé que es loco, pero ¿quién sabe XD? Eso no me lo he imaginé XD, yo más bien creo que, en el nuevo opening en el que sale ese malo, o bueno, que parece ser el villano con cuatro sombras de sus secuaces, no sé si notaste, él tiene como un casco entre sus manos, se me asemeja mucho a los cascos de realidad virtual, y pues, podría tener los datos de Jaime en ese aparato, por eso los protege. Sí, sí lo noté, pero no le había dado importancia hasta que lo dijiste, interesante teoría. Quizás su meta es hacer que Leviathan tome forma humana, o no sé, crear un nuevo ser mitad apumón y mitad humano, ufff, podemos teorizar mucho XD. O que Leviathan entre al mundo humano, no con forma humana sino que ha plirealizado, por cierto no sé cómo se diga en realidad XD, pero como es una inteligencia artificial diferente a los apnos, necesitaban de los datos de Jaime para poder darle forma física. Sí, también puede ser XD, y algún aspecto negativo de Universe, pues hasta el momento, déjame pensar. ¿Qué de malo le ves? Quizá la banda sonora y que descuidan en algunos capítulos la animación, esos serían sus problemas, y cuando digo banda sonora no me refiero a los opening y endings, esos si me gustan son geniales, me refiero a los temas que se escuchan dentro del anime, son muy genéricos a mi parecer. Pues sí, a veces descuidan la animación. La banda sonora me parece normal, ni excelente ni pésima. Pero a nivel de historia o desarrollo, sí tengo un par de observaciones. Adelante. Por ejemplo, algunas veces cuando el capítulo anterior termina en un escenario o tema importante, el próximo episodio no sigue la continuación, sino que están en otro lado, etcétera, eso le resta el impacto del momento creo yo, supongo que se llama error de continuidad, aunque últimamente lo han evitado, pero los primeros episodios pasaba esto muy seguido, otro punto flojo es el de los personajes extra. ¿Como quiénes? Creo que los que mejor protagonismo han tenido son los padres de Astra, ya los conocemos y han participado, en cambio en el caso de Haru, solo ha aparecido su mamá, y solo en situaciones forzosas, ¿por qué digo esto? Porque tuvo que aparecer para que le comentara sobre su abuelo, nada más, no tienen relevancia alguna, aunque me intriga mucho que no se mencione ni aparezca su padre, y pues, con respecto a Eri, no sabemos nada de sus padres, no, ¿no de ella no sabemos casi nada? Se supone que es una idol famosa, suele ser perseguida por fans, etcétera, pero siento que respecto a sus historias personales, sus vivencias como niños normales no las tienen, ahora solo los vemos que están reunidos, se presenta un problema y deben ir a solucionarlo, parecen los Power Rangers XD, del grupo el único normal sería Haru si te das cuenta, pues Eri es una idol, Astra un Aptover, y reí un hacker, y reí un hacker. jajaja nunca falta, algunos piensan que va a tener relevancia, pero yo lo dudo, y es raro, al inicio se veía algo sospechoso, pero luego ya se veía ridículo, ya vamos más de la mitad de la serie, y no parece hacer nada interesante, ¿pero por qué sale en el primer engine? también en el nuevo opening creo que sale, con Virusmon, sí, eso lo menciono en mi review del episodio 26, es extraño, además se suponía que Virusmon ya fue destruido, no, aunque de nuevo, no obtuvieron su chip, pues viste que Virusmon tenía hermanos, además yo creo que solo destruyeron a ese Virusmon, no a todos supongo, y es algo que también me pregunto, exacto, los Aptmon son o no únicos, no imaginas a más de un Gatchmon o Hackmon, pues eso también me entró en duda, aunque en la surface web, hemos visto a varios Aptmon iguales, y en otros casos solo varían su color, que son, pues si cuando fueron a la isla de los Reviewmon, ahí habían varios Reviewmon, sí, esos si eran idénticos, pues puede que hayan más Virusmon, y ya para terminar con el video algo más que decir, creo que nos hemos extendido demasiado, aunque fue muy interesante, ajá cierto, pues en términos generales, Digimon Universe me parece una buena temporada, tiene muchas cosas buenas para ofrecer al público, y pues solo nos queda esperar como seguirá, la historia de la misma, y apoyar sobre todo la innovación de la franquicia, ya necesitaban algo así. Bueno aquí termina este video, espero les haya gustado, y si les gustó denle like al video, y suscríbanse para más contenido similar, amigo quieres despedirte? Bueno quiero agradecerle mucho a Galanmon X, por invitarme a su canal, me gustó mucho conversar con él, acerca de Digimon Universe, y también los invito a que visiten mi canal, Estación Digital, pueden revisarlo quizás en la descripción, van a ver el enlace, eso sería todo, muchas gracias por la invitación nuevamente, adiós. Gracias a ti, fue genial contar con tu apoyo, en serio fue muy entretenido, y a los que ven este video, si quieren más contenido genial de Digimon, no se les olvide pasarse por el canal, de mi buen amigo Estación Digital, y ahora llegó el momento de los saludos, le mando un saludo a Samuel Asto, a Brian Córdoba Colonia, a Cristian Andrade, y a Estación Digital, que me pidieron saludos, en mis videos anteriores, y recuerden que si quieren ser saludados, pídanlo en los comentarios de este video, y ahora si sin nada más que decir, les mando un saludo digital, y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!